Os paso la querella que hazte oír presentó ante el juzgado contra Begoña Gómez. Es un documento de 31 páginas que me he tomado la paciencia para leerla y es demoledora. Os explico cómo poder ver el documento. Podéis descargarlo o verlo sin descargar, dejaré el link en el primer comentario fijado, cliqueas en el enlace y te saldrá tu correo electrónico para aceptar la visualización, pulsas en tu correo y al hacerlo directamente te sale el documento de 31 páginas. Es largo de leer, pero merece la pena.